¿Quién puede encontrar felicidad cuando hay tristeza? ¿Quién puede hablar de amor cuando hay traición? ¿Quién canta un buen buen donde no existe el sol se acaba este mundo? Mundo, mundo cruel que fue de la divina paz y la felicidad que tanto anhelo que si China comunista y Rusia por otro lado la nación americana todas las grandes potencias tienen el poder mundial pero si siguen así las cosas hoy este mundo se va a acabar se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar que se va a acabar, que se va a acabar que se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar porque todas las grandes potencias quieren el poder mundial se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar ya no hay amor ya no hay amor no hay felicidad todos tenemos que proteger se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar llegó la bomba que se va a acabar se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar cuando no, no, no existe el sol este mundo se va a acabar se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar todo, todo el mundo está dudoso con el conflicto internacional se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar este mundo oye esta agonía porque estamos muertos en vida se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar que será que será que será de mi hogar y la felicidad se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar este mundo el mundo se va a acabar este mundo Gracias por ver el video.